Y si salimos a platicar cuando salgas de estudiar Yo te espero afuera por el día y volverás A pedirme que yo vuelva por la noche, ma A la mano en el coche Tu perfume es lo que me inodiza Tú eres mi bebé enamoradiza Vena, mira como la piel se te eriza Tú eres primeriza, cuidado con la ceniza Tu perfume es lo que me inodiza Tú eres mi bebé enamoradiza Nena, mira como la piel se te eriza Tú eres primeriza, cuidado con la ceniza Dice así, dice así Loco por ti Precio por ti Eso a mí me entiende loco Bien loco Loco por ti Salimos a platicar cuando salgas de estudiar Yo te espero afuera por el día y volverás A pedirme que yo vuelva por la noche, ma A la mano en el coche Tu perfume es lo que me inodiza Tú eres mi bebé enamoradiza Bien loco, bien loco Bien loco, bien loco Un loco por ti A ver si te salimos a platicar cuando salgas de estudiar Yo te espero afuera por el día y volverás A pedirme que yo vuelva por la noche, ma A la mano en el coche Tu perfume es lo que me inodiza Tú eres mi bebé enamoradiza Tú eres mi bebé enamoradiza Nena, mira como la piel se te eriza Tú eres primeriza, cuidado con la ceniza Tu perfume es lo que me inodiza Tu perfume es lo que me inodiza Tú eres mi bebé enamoradiza Tú eres mi bebé enamoradiza Nena, mira como la piel se te eriza Tú eres primeriza, cuidado con la ceniza Yo también te espero afuera Dice aquí, dice aquí Loco por ti Eso a mí me tiende loco Bien loco Loco por ti Argentina y Puerto Rico Que me entreabro Da mi pás E completely loco Y andamos con Bunny nubi Maxi Flow In lls humans Gracias.